Hola, yo me llamo David. Hola, yo soy José, somos hermanos. Y queremos deciros que hay que estar muy celoso de tu contraseña y extremar las medidas de seguridad en Internet, que es un medio tan difícil de controlar. Así que queremos deciros que al lorito. No se la digas a nadie. Ten cuidado también, cierre la sesión. A tu prima, tampoco. Todas las cuidados que puedas dar.